Yo soy Gabriela, soy Scout del Mundo, soy la ensajera de la paz. Obtuve el reconocimiento Scout del Mundo luego de pasar por un proceso de formación que me permitió conocer la realidad nacional y con el cual reforcé algunos conocimientos sobre la realización de proyectos. Luego de tener las herramientas necesarias, el reto era ponerlas en práctica a través de un servicio comunal, para lo que escribí mi propuesta. Sin embargo para mi sorpresa, gracias a ASI Costa Rica, tuve la oportunidad de obtener una beca para ser voluntaria en Kenia por un año. Y tras conocer las necesidades del hogar de niños en el que vivía, decidí implementar mi proyecto ahí. Buscando ser parte de la solución a los problemas existentes, nació Soñando a Diario. Y con el apoyo de decenas de personas alrededor del mundo, conseguimos ser un soporte para mejorar entre varias cosas, la alimentación, el tiempo libre, la salud, la educación, las instalaciones del hogar, haciéndolas al menos un poquito mejores. Para Navidad, Soñando a Diario, gracias a los donativos de Padrinos, logra dar artículos básicos a cada uno que eran una necesidad para mejorar su calidad de vida. Y les regala la celebración de Navidad y Año Nuevo, alimentando sueños. Todo este proceso, a través de la experiencia, ha hecho de mí, sin duda, una mejor persona. Ahora soy lobatera en Costa Rica, y en la manada hemos trabajado en la educación ambiental de los niños, y también en la de los padres. Con el grupo realizamos proyectos que tienen un impacto en nuestra comunidad, y en el entorno de cada uno. Ahora somos conscientes de lo que significa cuidar la naturaleza. Por esto, mi grupo y yo somos mensajeros de la paz. Si sos parte de algún proyecto de servicio comunal, con el cual les estás ayudando a solucionar un problema, ya sos un mensajero de la paz. No solamente queremos un mundo mejor, los estados mensajeros de la paz lo estamos construyendo, y te necesitamos.